El Banco Nacional de Bolivia presenta su programa de educación financiera, Aprendiendo con el BNB. Hoy conocerás qué es la Defensoría del Consumidor Financiero. Es la dirección especializada de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, creada como una segunda instancia para defender y proteger los derechos e intereses de los consumidores financieros. Este fue un capítulo más del programa de Responsabilidad Social Empresarial, Aprendiendo con el BNB. BNB, un mundo como tú. Esta entidad es supervisada por ASFI. Gracias por ver el video.